Igualmente, chat, yo tengo objetivo, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo mis motivaciones son siempre como competitivas, ¿sabes? Me refiero, yo juego, a mí me quitan las rankets en el LoL, pero ahora me dices, el LoL quitan rankets. Yo no vuelvo a jugar al LoL en mi vida, ni de coña. Y bueno, pues ahora ha salido un juego mobile, es un juego donde probablemente mucha gente que no juega al LoL se engancha a este estilo de MOBAs y de juegos, y es un juego donde tengo ganas de partirle la cara a todo el mundo y ser el mejor de esto. Muy probablemente vaya a tryhardearlo, solo quiero como ser el mejor en esto, o ser de los mejores. Además que todos los players de móvil me han mandado rabias, en plan, yo juego Arena of Valor y ya verás que no... ¡Cómela! ¡Cómela polla friki! ¿Qué haces jugando Arena of Valor? ¿Qué haces jugando a un juego de móvil? Yo juego este juego de móvil porque hacerlo. En plan, me voy a... me voy a comer a esta peña. Guardad clip. Casi le doy el prime mafo la gorchupamela. Me he comprado Jin y Vayne, el mío. ¿Cuál prefieres? Jin. No juegues Vayne, por favor. Vamos contra Alex el capo, creo. ¿En serio? Sí. Vamos, botlane tryhard. Píllate las Jinx. ¿Dónde está la lista? Te les vamos a partir la cara, que flipas. ¿No es el que es Tanixke de 0-20? Bueno, momento de... de humillar a gente. Eh, Reven, esto es como si fueran las finales de... de la división de honor que jugabas tú antes. ¿Cómo flameo en el old chat? Ven abajo, ven abajo. Vamos a hechisear hierbas tú. No lo han visto, creo. ¿Hola? Tango, Stingo. En el momento en el que tenga combo, metemos all-in y ganamos todo. En Champions está OP. Puta Antonio de mierda, déjame que estoy comiendo. ¿Me te han matado? No me he dejado comer, el tonto este. Creo que pillamos dos en poco, eh. No sé cuándo, pero... Vale, ¿lo tengo? ¿Estoy yendo? No estás ni para pegar auto, hijo de puta. Eh... Estaba farmeando. Eh, combo en dos segundos. Oye, ¿la opción de auto esta qué ha sido? ¿De quién? Tengo combo de nuevo. ¿Puedo flanquear si eso? Es la base y ahora volvés. El gym no parece muy bueno en el momento, eh. He pegado bastante menos que otros campeones. A ver si os pongo a la ma. ¿Puedo buscar el gank en mid? Buah, está toque. Ah, vale. Esa es Zelin, la Dari. Voy a tocarle los cojones y para darle el back. O sea, que estás en medio. Más malo que plano. Voy a abajo. Estoy un poco low, eh. Pero podemos ir igualmente. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No sé de por qué estoy yendo, pero... Oh, la Oriana no tiene... Ah, muy bien. Nice autocombo. Nice autocombo. He literalmente perdió visión de los dos y me ha pegado el combo al minion. Has muerto, Stunix, arriba. No, no, al Antonio le he humillado uno pa' uno. Madre mía. Lo he mandado a que lo regalen cojones en Giant. Joder, tío. Flasheo sin querer siempre, tío. Su putísima mano. ¿Has vuelto a flashear? Yo quiero divear, eh, tío. A la Oriana. Pero es cinco. No tienes ni ultimate, tío. Pero pokeale un poco más al manute. Si le puedes pegar autos de gratis, debe ser manmado. Ya, la verdad que sí que debería. Joder. No tienes ultima. Sí tenía, pero no le veo. Agacha un poco más la cabeza. Esto va a pasar a ser el stream de Orslog. Cae. Tanto oro, en verdad. El vago. Espero que está matado. Stunix, le pegamos insta-diveo al Antonio cuando venga. ¿A la Antonio? Sí, sí. No, no, solo que le hago dos veces. Pobrecisa. Pila la planta. Pila la planta y le diríamos. Vengo de renta. A la, a la, a la, a esta. A la arena. Eh, se están yendo, eh. ¿Qué cojón? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué cojón? Ve, ma'o. ¿Paramos? ¿Listo? A mí me decís. Pero, ¿y qué, dónde estáis? Vamos a los dos, tío. Vamos a las dos. Vamos a Madibear a Manute. Tanqueo yo, eh. Mi champion está OK. Madibear. No tengo Waves, eh. Pero la limpio súper rápido. ¿Puedo holdear esto? Estoy yendo por detrás. Madibear, no tengo player, bro. Pero si es que me está pegando una campeada la Mumu, me tiene en fin. Voy, 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 voy. Cabrón, estaba dando la vuelta. Encima está full HP, eh. Eh... Eh, voy a pushear medio, no sé dónde ir, tío. Nunca tengo support, bro. Voy fuerte, pero, tío, juega conmigo el millón, bro. Es que no sé, ¿eh? He matado a Antonio solo aquí en el otro lado. Va, que me he comprado el FK para ti. Dime que he venido a ayudarme y no he venido. ¡Qué he ido! Pero no miras el mapa, eres un psicópata. Yes, yes, yes. El G va muy fuerte. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estalea y llevo. ¿Tengo escudo para ti? Es eso, Dari, eh. Qué clean. Eh, bueno, bueno, bueno. No sé si era necesario, pero bueno, igual. No, por cierto, él me han puesto el indicador de level. ¿Lo ves, no? Que está encima de tu... Estoy... Vamos a matar arriba. Puchea de torre, puchea de torre. ¿Alguien va a venir a la derecha, probablemente? No, pero ¿qué dicen que son bots 100%? Qué guapos los bots que se forman Manute y Antonio, ¿no? Hostia. Tú, 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 mira, mira, Anto... Baitéale la E. Corre y te vas a saltar con la E para adelante. O yo, va... Ven, 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 está en esa febra. Yo, baité. A ver, Antoñito, Antoñito. Buah, lo guapo del Jhin es que te da más visión, tío. Güey, le he pegado la doble de la torre, ¿cómo le ha parecido? Puedo ser varón, eh, también. Si están en base. Tranquil, está en 3 card de algunos cabrones. Vamos, varón, tío. Que tenemos doble de card en el Jhin, ¿sabes? Cuidado con el varón, que pega mucho, eh. Entre los torpedos o los que tiran el tiro, como te lo comas a Dios. Madre, como la hacemos, papá. Oh my god, lo que pega. Puta madre. Vale. Ay. Ay. Está en dragón, up en nada, ¿no? Tengo flash en 40. Buah, debería acostumbrarme más a tarjetear, tío. Tarjetear un minion para hacer algún combo. Hacemos abajo, vamos bot, vamos bot. Sí, ahí torreo. Me también está bien, pero sí. A bien debería pusherme, pero sí. El equipo enemigo se ha rendido. Madre, tío. De loco. Madre, qué duro. Qué duro tenerse que rendir. Qué duro, tío. Qué lamentable. En cuanto ha visto que no puede mentir a la gente en YouTube, en YouTube ha dicho, venga, sorprendo. Siguiente. Qué duro, tío. Qué duro, tío. Oh my god, tío. Joder. Mamá. Tenían dos AFKs. Bueno, porque son malísimos y los hemos estompeado. Que se... Claro. Se van a AFK porque les partimos, tío. Hombre, en plan, me refiero... Tienes AFKs porque están humillaos. ¿Por qué están AFKs? ¿Por qué están ganando? Pues no. Si hubieran estado ganando, no estarían AFKs. Antonio ha muerto contra Stannix. Y Stannix, la verdad, que no da pa' mucho. Entonces, imagínate, Antonio. O no, Reven. O no. Envíad esta Navidad. Suente, cuando acabe el coronavirus y por Amos, que hacemos una quedada, van todos los editores... Oh, bueno, sí. Yo sé. ¿Algo haremos? Ahora haremos. Está pensando en México, está complicado, ¿no? Pero ahora haremos.